...haya sido el verano con más ansiedad de todos nosotros en muchísimos años. Entonces, bueno, sumado a la ansiedad, a que es un evento importante la presentación de la camiseta, no quisimos dejarlo de lado y saltearnos, y por eso es que organizamos este evento. Un poquito de historia, algo muy simple. Probablemente acá hay muchos hinchas de camiseta, socios, dirigentes, y por ahí algunos jugadores que están por primera vez en el club y no conocen la historia de la camiseta y no saben por qué el club lleva los colores rojos. Uno de los socios fundadores en 1921 propuso, inspirándose en Independiente, el color rojo. El socio vitalicio, el socio fundador era Rómulo Martineto. Bueno, en honor a Independiente es que Camaceres lleva el color rojo, y un color rojo que nos marcó, porque no es un color más, no es un color más y no es que pasa desapercibido en nuestra vida. Camaceres es conocido por el rojo, ¿sí? Entonces, no es como otros equipos que por ahí lo conocen por los apodos, o por el lugar de donde es. A Camaceres, si bien está muy identificado con Ensenada, me parece que no podemos negar de que el rojo es lo que más lo identifica en todos los lugares. ¿Por qué el azul? O sea, he leído algunos comentarios que por ahí algunos objetaban, ¿por qué el color azul? Bueno, el color azul no es algo novedoso, no es la primera vez que se pone azul, ya han tenido azules en la camiseta, no es la primera vez, y como no es la primera vez no es algo novedoso ni nada objetable. Ya en campeonatos anteriores han tenido el color azul y a mi memoria viene ya el bicampeonato del año 1999 cuando salimos campeones en la cancha de Tuzangó, la camiseta ya llevaba los vivos azules. En el año 2001, cuando Camaceres cumple 80 años, la camiseta 80 aniversario también tiene color azul. Entonces, el vivo azul no es algo que sea novedoso, es algo que ya está dentro de la historia del club, entonces por eso es que se eligió ese color. Y la alternativa, y la alternativa que es completamente azul, con algunos vivos rojos, bueno, definitivamente es azul porque la palabra Luis es alternativa. De nada sigue, tiene un ejemplo, jugar contra talleres de escalada y que ellos tengan camiseta roja y blanca y nosotros cambiamos la roja por una blanca, no tiene mucho sentido. La alternativa tiene que ser diferente. Y nosotros no elegimos un color que no tenga nada que ver con el club, sino que elegimos con el azul, que por lo que yo ya les dije recién, tiene que ver con la historia de Camaceres, porque en los años más gloriosos de Camaceres, de los últimos 15, como fue el bicampeonato, el ascenso a la B, el 80 aniversario, ya tenía azul. Así que bueno, vamos a hacer esta presentación con un BDIto, con el recuento de las últimas camisetas y después, bueno, vamos a presentar la camiseta que ya todos la conocen, pero que igualmente la queríamos presentar en sociedad, ¿sí? Bueno, gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.